bueno vamos, vamos para acá a philly plane vamos a ir acá a philly plane a ver que es lo que trajo mi tío philly plane ay se me toco una paleta y yo no, a la vuelta si y yo nunca como paletas eh nunca como paletas pero se me toco una paletita que rico que rico, que rico las paletas bueno vamos aquí con mi tío philly plane vamos a ver si trajo algo nuevo algunos vestidos porque, déjenles decir una cosa que a mi encanta philly plane me encanta, me encanta todo lo que es de cristales bueno venimos a comer aquí lo que es la lingon row venimos a un restaurante mexicano que la verdad te hacen un molcajete como que ya les he puesto unas historias que está muy rica la comida así es que vengo a comer allí ahora aparte que el tiempo está muy bonito no está caliente, no está fresco o tú como ves amigo está riquísimo, está agradable, no hace sol no hace sol está riquísimo riquísimo, cierto no no hace aire no hace oye, comemos adentro o fuera que crees adentro a ver fíjate bueno vean todo lo que nos vamos a comer este rico molcajete nopalitos, camarones, pollo, adobera, queso no, esa es una verdadera belleza de Francia vean que rico bueno amigo a comer ay si se ve divino que rico y yo tengo mucha hambre no, no, está llenísimo de gente hay un show, no hay un show parece que habrá será que nos ponemos a bailar tú y yo ahí o qué onda ay si vamos a ponernos a bailar si no a bailar, a cantar a perrear a lo que sea y a cobrar dinero hay que cobrar dinero hay que cobrar unos dólares hay que pegar buena lana o sea vamos a bailar por tres pesos vamos a bailar chingue mira que perry mucha música todo lo que da está buena la cosa ya entramos ayer ¿qué hay? bueno vengase para Miami que el tiempo está muy bonito mira aquí está bien lleno es súper lleno ¿será que venden aquí la comida te ven bueno o qué? ay mi madre mía aquí ya se me ha dado unos pelos bien parados ¿cómo? los pelos parados ay mi madre santa mira mi tía con botas y con ese calorón mira mi tía con botas que con ese calor de Miami ay mi madre santa mi madre mía con ese calor tan grande oye para hacer un miércoles ¿qué es lo que está lleno? ay está súper lleno ¿sí? ¿cómo será en la Ocean Drive? para hacer miércoles no debe estar afestado ¿sí no? oye yo quiero en la playa donde están los gays me gustan tanto los gays ¿te gustan los gays? sí me gustan los gays cuando yo voy a la playa me pongo ya no están todos los gays porque se hace el desmadre bien bueno vamos a pasar por ahí ahorita vamos allá ¿cuándo están los gays? me encanta ir para aquel lado a mí bueno el ambiente está muy bueno muy bueno por acá oye es allá en la Ocean Drive hay un lugar que tiene puros lentes bien perros ¿puros qué? lentes bien perros lentes los mejores lentes del mundo fuera de serie bueno sigue la banda ¿no? sigue la banda vamos a bailar tengo desde las 5 de la mañana despierta y la verdad tengo energía de más no me canso bueno aquí andamos por la Ocean Drive vean está súper llenísimo toda la gente comiendo afuera ricos restaurantes allí hay para escoger lo que tú quieras ¿por qué será que a las mujeres les duele tanto separarse de su pareja? ¿por qué les duele tanto tomar una decisión? la verdad a los hombres no les duele a los hombres la verdad ni lo piensan cuando te quieren cambiar por otra entonces mujeres ustedes hagan lo mismo apliquen lo mismo que ellos aplican que no les duela que no lo piensen si van a cambiar de pareja porque ellos felices y contentos cambiando de pareja cada que ellos tienen la oportunidad entonces ¿tú por qué vas a aguantar maltratos engaños humillaciones? no eso no estamos en los tiempos de antes hoy en día estamos al par la mujer y el hombre el 50 y el 50 así de fácil así es que si tú estás pasando por algo así si te vas a divorciar ni lo pienses si te vas a casar ¿para qué lo piensas? total si no te sirve así como ellos que se les presenta una oportunidad y a ustedes también pues no la dejen ir ni tampoco la desaprovechen porque al final de cuentas el día que ellos lo van a cambiar por otra no les van a avisar no se los van a avisar ellos simplemente agarran sus 3 y 4 garras y se van así es que a mí me han escrito varias mujeres y la verdad a veces no quiero ni siquiera dar esas historias porque me sacan coraje hay que le aguantan al marido que no sé por qué no sé por qué y el marido te aguanta a ti él cuando te quiere cambiar él ni siquiera te va a dar las gracias y te va a decir adiós así es que mujeres ustedes tampoco no aguanten no aguanten ya si te piensas divorciar ya de volada firma los papeles y vámonos ¿para qué le piensas más? y si no estás casada y estás junta entonces ¿para qué le piensas? estás perdiendo el tiempo la mera verdad con una persona que ni te aporta ni te hace feliz ay no qué horror de Francia lo que sí te voy a decir y te voy a dar un consejo no te descuides simplemente por atender al marido porque al final de cuentas lo estás atendiendo para que otra lo disfrute y lo goce y tú toda greñuda fea lagañuda toda mal vestida entonces ¿dónde estás quedando tú? tú eres la más importante él no es un niño que se atienda él solo porque luego ya después me andan hablando y es que yo era bien buena con él y es que yo le hacía la comida y es que yo le planchaba y la otra ni siquiera lo plancha ni le hace de comer pero se lo está cogiendo entonces a los hombres no les importa el que hacer ni que si es que si el otro entonces tú ponte lista mejor atiéndete tú ponte bonita ponte mona y ya es lo más importante que tú no te descuides por cuidarlo a él ay no que horror de Francia mujeres yo no sé por qué no entiende la mera verdad que el hombre no agradece recuerden que el hombre es muy mal agradecido el hombre no le va a importar los años que tú invertiste en él ¿qué le va a importar el hombre? no ¿cuántos hombres no se han ido? por otra nalga más joven entonces no te descuides ponte bella ponte bonita ponte hermosa y si ya te dejaste de tu pareja o qué sé yo pues ahora ponte más hermosa que nunca para que el día que te llegue a mirar pues por lo menos no te mires tan jodida la mera verdad o sea yo en veces me da coraje con las mujeres porque ay Dios mío santo qué cerebro tienen en veces que por más que les digo amate quiérete tú eres la más importante no tu pareja nadie nadie te va a cuidar tu físico nadie te va a cuidar tu salud nadie te va a cuidar nada si no eres tú misma la que te cuidas entonces truchas truchas con la marucha bueno déjenles digo que a Sol León ya no le desbloquearon sus cuentas ni se las van a desbloquear pero ya abrió su nuevo Instagram para que la sigan aquí se los voy a dejar para que la sigan otra vez así es que bueno esperemos que esta vez ya no se lo vean a bloquear así es que aquí se los dejo para que le empiecen a seguir a Sol León no le desbloqueo